Muy bien Vamos, vamos, vamos Pinche mugrero, güey Ni siquiera recarga, no mames Y ya me lo quitaron, güey Está bien culera esta cosa, de verdad Señores y señores, damas y caballeros Guardianes, guardianas Suscriptores y no suscriptores Suscríbanse a Dutz Dutz, hoy tenemos el nuevo subfusil excepcional Que se llama Tarraba Tarraba, no sé, como le quieran decir Este subfusil Dutz Tiene una ventaja intrínseca que se llama Bestia voraz, esta arma almacena Poder al hacer o recibir daño Una vez que está llena, pulsa recargar Para desatar a la bestia No sé cuánto daño hay que hacer No sé cuánto daño te tienen que hacer No te dice Cuánto le falta para que Sea la ventaja, entonces eso está muy Muy mal, una vez que activas la ventaja Está muy muy chida, pero solo te dura 7 segundos, para eso está Esta ventaja, se llama apetito insaciable Realizar daño continuo Extiende la duración de Bestia voraz Entonces Hay que darle el beneficio de la duda, ¿no? Hay que probarla ahorita en el crisol Quiero agradecerle muchísimo a Andy Que me prestó su cuenta para poder Probar el Tarraba, ¿verdad? Porque no he hecho la corona del dolor Me da hueva Soy un aragán Y bueno, como complemento Tenemos el revocante Porque pues quiere usarlo Y como yo no lo tengo Pues hay que aprovechar las cuentas que sí, ¿no? Bueno, ¿qué te parecería empezar una partida Que ya está empezada, ¿verdad? Y que van perdiendo por la mitad Bueno, ahí ya está un super Ya tienen heavy Ya hay dos supers Ya activaron otro, güey No manches Corre, perra, corre Neta Te a la ver Ni siquiera he empezado Ni siquiera he hecho una baja Ni siquiera he disparado una pendeja ¿Ves? Y ya me han llegado tres pendejos supers ¿Verdad? Ay, quítate Ay, ahora sí Te vas a disolver, ¿verdad? Ay, vamos a encontrar una mejor combinación Después de que te meten Esas pendejadas Bueno, ahora sí no está empezada Es lo bueno Por favor, no la caguemos Peppa Pig, güey Qué asco Muy bien Ahora ya No manches, no, güey No tiene No tiene ¿Cómo se llama? No tiene alcance Lo bueno es que sí me contó la baja Muy bien Muy bien A ver Está la bestia No está la bestia desatada, hombre ¿Cuántas balas tengo que acertar Para que la ventaja se Se active? No tengo ni la más mínima idea Mira ahí ya Ah, mira Vamos a ver qué tal nos va con el super Ay, pin... Allá viene alguien Mira, todavía no Pinche sale la ventaja, hombre Todavía no Bueno, vaya Ya tenemos a bestia brazo Vamos a darle a este güey que está aquí What? Ok, mira Está chido, pero Parece bien poquito tiempo, hombre Ah Bueno, a aquel güey Ay, caramba A ese güey en spawn Muy bien Bueno, vamos a agarrar Por vecindies Ah, mía, 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 mía Y ahora vamos a agarrar A A un pendejo aquí No, no, no Ah, ese no fue headshot Se me hizo raro que no Haya seguido headshot Otro super chingado Muere, bitch En serio Disculpan que interrumpa el video acá, eh Pero ¿Alguien me puede explicar Qué mierda es esto? ¿Qué es esta poronga? Por el amor de Dios Saquen esta poronga De una vez por todas ¿Qué poronga? Cáchese, pendeja Toma, perro A ver, vamos a hacer daño Con esta madre Porque ni siquiera la he usado Ese güey tiene nivel 30 A ver Ay, güey Cáchese, güey, de nuevo ¿Dos podrían ayudarme, por favor? Aunque les hagan un poquitito de daño ¿Verdad, pendejos? Aunque los ataquen por otro lado Exactamente, idiotas Pero se quedan así nada más Ey, ey, ey No hago nada Porque estoy bien imbécil Dudes, que no agarres heavy Muy bien Cáchese, güey Cállese Cáchese, estúpida Al chori Al chori Te voy a choder, ¿ah? No Vale, esverga ¿Sabes qué? A la chingada Cállese, güey Muy bien Cállese, pendeja Güey, no está Cállese, pendejo Cállese, güey Cállese, güey Mira, ahí no me dieron la ventaja Cállese, güey Cállese, güey Ah, no se, se murió Se mueve bien culero esta cosa Bueno, además de que era otro pendejo, verdad Estuvo ahí Ahora sí, perro Buena Siento que he hecho mucho daño Como para que no me la hayan dado No, vámonos Son dos güeyes Ahora sí Oh, no No seas mamón Aquí voy a cuidar A que no maten a mi teammate, right Toma, bitch Ajá, es que tiene muy buen alcance Pero se mueve muy cambrón Muy bien Esa yo digo que no fue baja Y se había metido, pero bueno Mira, ya tiene bestia voraz Esta idiotez Vamos a hacer esto Ok Vamos, bestia voraz Checó la serie de este lado Muy bien Muy bien Ok, mira Estuvo bien Hasta eso estuvo bien ¿Por qué viene este güey? Muy bien Muy bien, dudes Llámame Y llámame No mames Perros Muy bien Al empito Muy bien Bueno, ok Ah, perro Muy bien, dudes Muy bien Órale Pero todavía no me dan la ventaja ¿Se dan cuenta de eso? Muy bien Ay, güey Vámonos Bye Have a great time No Neta No se la peló Güey Y Hijo de tu pin Floyd Van a agarrar heavy ¿Creen que van a agarrar heavy? No pueden matar a nadie Si están muertos Muy bien Muy bien Mira, todavía no me dan Güey Qué pedo Bueno, chiquicín A ver Aquí voy a poner mi healing Porque ese güey anda muy sobres Bitch Bitch Bueno, creo que agarraron heavy Mis teammates ¿No? Ah, qué pitos Ay, teammates, por favor No mames, güey Y mis teammates No han de ver No mames 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 ¿Y teammates por ahí? ¿Algún pendejo? Pinche, alguien pendejo Güey, o sea, mira Él está usando Philips B Un subfusil azul, dudes Un subfusil azul Yo tengo uno excepcional Y no sirve para pinche pito Muy bien Vamos, vamos Vamos Pinche mugrero, güey Ni siquiera recarga No mames Y ya me lo quitaron Güey Está bien culera esta cosa De verdad Ahí va a salir alguien Ah, buena teammate Muy bien Hijo de tu madre Ah, ok Bueno ¿Quién quiere ir a ver conmigo, perros? Muy bien, dudes Muy bien Buena Te la pelas Bill, cucaracha Uy, güey Bueno, a ver Aquí voy a poner heals Vamos a partirles el pito Muy bien, dudes Se la pelangueó Está bien, güey No, 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 no Uy, güey Nadie le está disparando, pendejas Ahí están todos Bueno, a ver Si aquí hay solo una persona Probablemente sí Sí me la shingui Muy bien, dudes Muy bien Muy bien Muy bien Ok, tenemos bestia Ahora es rápido Pendejada Ay, güey Es que se tarda un pinche año Muy bien Muy bien Aquí viene alguien Ok Está un chorro Aquí recarga Lo único chido de esto Es que puedes Uy, güey No manches Lo único chido de esto Es que puedes activar la ventaja Cuando tú quieras Tiene super, ¿no? Ese güey no tenía super Y fue corriendo así Mames, enemigo Ay, quítate Reinicio Rango de valor No me dejas ver Changos, monos U6, una bitch Gracias, teammate Quiero healing Aquí ese güey Ya me voy Muy bien Ay, es que se mueve bien culero Ya me voy Vete al chorri Oh, ese güey Bueno, a ver ¿A dónde vienen perros? Ay, güey ¿Qué tenía? Sí, güey Sí, a huevo Dije No vaya a tener una escopeta Porque se le ve Que tiene el pito bien pequeño Y sí Pues sí tenía Muy bien Oh, ese güey Muy bien Muy bien Muy bien De la mega pela Switch Ahora vamos acá Ay, güey Les digo que No sé qué pedo Con esta cosa Es que Es que Ay, es un chingo Tal Vente Muy bien Uy, güey Muy bien Vamos por aquí Y vamos a agarrar A este güey Ay, no No sé qué pedo Con esta arma En serio Esos bastardos Me mintieron Otro Chismare ¿Dónde? Calle ese güey ¿Qué? Bueno, dudes Fíjense que Ay, no sé Tiene un muy buen alcance Excelente alcance Hace mucho daño A mucha distancia Para ser un subfusil Pero la estabilidad Caga todo ese alcance Todo O sea ¿Cuál es el punto De que tengas Tanto alcance Si ni siquiera Les vas a atinar Cuando están lejos? Otra cosa La ventaja Es bien inconsistente No sabes No sabes ni siquiera Cuando te va a salir O cuando no te va a salir Hagas una baja O no hagas la baja A veces sale A veces no sale Otra Recargar A veces ni recarga La pendejada esa O se tarda un chorrote Es algo muy bueno Pero si el subfusil Si lo puedes activar Pero para pvp Ni la piensen Porque además De que es excepcional La reclusa es mucho más Mucho más Mejor Iba a decir Que imbécil Es totalmente mejor Sin cuestiones Cuando utilizas la reclusa Con cualquier arma Te da la ventaja Es que necesitas Hacer mucho daño Con esta cosa En ocasiones Maté 3 güeyes Y ni siquiera Me dio la ventaja O sea Como Pero bueno Espero que les haya gustado El video Muchas gracias Por acompañarme Durante todo el trayecto De este video Me gustó mucho Otra vez Andy Muchísimas gracias Por prestarme tu cuenta Dudes Espero que tengan Una excelente semana Y espero vernos muy pronto Cuídense mucho Bye Epílogo Ventaja lograda Sus enemigos No pueden matar a nadie Si están muertos Dos por uno